Entrega Félix Casiano 50 butacas a Escuela Primaria en el Municipio Como parte de una solicitud anterior de directivos y padres de familia de la Escuela Primaria turno matutino de Milano Zapata y turno vespertino Miguel Hidalgo, el presidente electo Félix Casiano Tlaque, la tarde de este martes entregó 50 butacas para los alumnos de sexto grado. Estas bancas que están en la parte de atrás son para compartirlas con un grupo de sexto año que se los aceptó con anticipación. El profesor ha querido traer también un mensaje de sol central y de apoyo. En su mensaje, el presidente electo reiteró su compromiso de continuar impulsando y apoyando al sector educativo en el municipio. Agradezco primero que nada el espacio que me están dando en estos momentos para comentarles un poquito del trabajo que hemos venido haciendo. Agradezco también la oportunidad y el espacio que serán también los padres de familia de estos niños, los cuales también se están dando la oportunidad de hoy estar en este lugar. Saludos frecuosamente a las diferentes autoridades y personal docente que hoy nos están acompañando. De la misma manera también saludo de manera afectuosa a todos y cada uno de los regidores electos que hoy también nos están acompañando. Y precisamente respondiendo a la solicitud que nos hizo una maestra, la maestra Tere, acá presenta, acá presente. Estamos hoy y venimos a entregar estos 50 mesabajos, cupitres, para beneficiar a 50 alumnos de sexto grado, a 50 alumnos de sexto grado, tanto del turno matutino como vespertino. Si bien las necesidades educativas son muchas y son amplias, y si bien es cierto que no hay recurso que alcance, yo creo que a través de la siguiente administración que vamos a estar encabezando, poco a poco con la colaboración de los padres de familia, con la colaboración del comité de padres de familia que vamos a estar en comunicación en los próximos días para platicar algunos temas, creo que podemos avanzar en diferentes aspectos. Ya la propuesta o ya la regidora de educación electa ya vendrá también a platicar con ustedes para tratar ya algunos temas que ya nos hemos comentado. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a los niños de sexto grado, estas bancas son para ustedes, cuídelas, el material es para ustedes, pero no nada más para ustedes, sino para los niños que vienen, para sus compañeros que vienen en quinto, en cuarto y así sucesivamente. Muchísimas felicidades en estas fiestas de sembrinas, próspero, año nuevo, muchísimas felicidades. Buenas tardes, señor. Le damos la gracia a mi comunidad y a mis compañeros con la venta que nos ha dado la verdad. A notar el agradecimiento es mío por tu último en este paso. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!